Hola, bueno, en esta oportunidad los quiero invitar a conocer la Escuela Especial San José Obrero, que me toca acompañar. Esta escuela es la única, privada y gratuita que tiene la provincia de Buenos Aires y que con orgullo tiene nuestra diócesis. Los invito a que recorramos juntos y que apoyemos esta institución que necesita de todos nosotros. Gracias. Mi nombre es Catalina Fernández, soy directora de la Escuela Especial San José Obrero. Estamos cumpliendo este año 26 años. Tenemos 60 estudiantes que asisten de 8 a 4 de la tarde. Acá reciben el desayuno, el almuerzo, la merienda y, por supuesto, el estímulo pedagógico y los talleres para su formación. Si alguien quiere conocernos y colaborar, lo pueden hacer acercándose a la escuela o a la parroquia. Muchas gracias. 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 Gracias.